¡Adiós señores chingús! ¿Cómo están? El día de hoy bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi Shiro de Shiro no Yume Hermanas, y quedé shook, se me fue la peluca para atrás, quedé con el ojo cuadrado cuando me enteré de todo esto Y es que resulta que hay un grupo de K-Pop, un grupo masculino llamado New Kid Que es un grupo bastante nuevo, no tiene mucha fama como muchos otros grupos de K-Pop Pero es un grupo que debutó el año pasado Pues resulta que su fandom esta semana a través de Twitter empezó a dar a conocer la historia de este grupo Y como es que desde hace un par de meses 3 de los integrantes de esta agrupación están desaparecidos y su agencia nada más no hace nada Su agencia no responde a todas las peticiones y a todas las preguntas que ha lanzado el fandom para saber acerca del paradero de estos 3 integrantes La única noticia y lo único que saben de esos 3 integrantes es lo que informó su agencia hace un par de meses atrás a través de un comunicado Pero pues esto no ha dejado tranquilo al fandom, entonces esta semana dijeron ¿Saben qué? ¡Basta! ¡Basta de que nos quieran ver la cara de estúpida! ¡No nos vamos a dejar! Empezaron a revelar todo a través de Twitter y toda la serie pues como de conspiración y de cosas raras que hay por allá atrás hermanas Esto está bien extraño a pesar de que la agencia dio un comunicado pues la verdad es que el fandom no está nada tranquilo So, si ustedes se quieren enterar acerca de toda esta chisma acerca del grupo New Kid, la desaparición de 3 de sus integrantes ¿Quiénes son los New Kid? y todo lo que hay alrededor de este grupo y su agencia Quédense conmigo en este video No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales Les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Y comadres, no sean culeras Suscríbanse, compartanlo y si les sale algún anuncio no lo quiten Veanlo completo porque así me ayudan a que yo les pueda seguir grabando más videos con la chisme coreano Pues comadres, resulta que New Kid es un grupo masculino de K-Pop recién debutado Su presentación en los escenarios del K-Pop fue durante el mes de abril de 2019 Bajo las promociones de su single New Kid y con el tema de promoción eres tú Sí comadres, título en español Y por eso es que este grupo empezó a llamar mucho la atención del fandom de Latinoamérica La agencia encargada del manejo de este grupo es J-Flow, una agencia pequeña pero que debutó a este grupo con pasos grandes New Kid llamó la atención del público coreano y de los fans extranjeros por su estilo musical que mostraron antes de debutar de manera oficial Por otro lado contaban dentro de su alineación con el ex trainer de SM Entertainment, Ji Han Sol Que luego de no obtener la oportunidad de debutar dentro de una de las agrupaciones de la comadre SM Entertainment Decidió abandonar su entrenamiento con la comadre de SM y se unió a la comadre J-Flow En su paso por SM Entertainment formó parte del proyecto SM Rockies Y una vez instalado en su nueva agencia participó dentro del programa de competición musical llamado Dayunit Donde su desempeño lo llevó a ganar un lugar dentro de la alineación del grupo ganador de esta competición Y fue así como este idol promocionó con el grupo Yumbi hasta finales de 2019 Ya que el contrato de mi comadre al igual que el resto de los miembros de Yumbi llegó a su fin Y la agrupación se disolvió concentrando así toda su atención en las actividades con New Kid El último lanzamiento de New Kid fue durante el mes de noviembre con su single titulado Come Pues resulta que 3 de los integrantes del grupo New Kid están desaparecidos El fandom no sabe donde están, el fandom no tiene noticias acerca de estos integrantes Y la agencia no ha querido revelar más información acerca del paradero de estos chicos Y es que el grupo luego de haber debutado pues cobró bastante relevancia No fue una relevancia internacional, de hecho su fandom es muy pequeño El grupo pertenece a una agencia pequeña Pero aún así el grupo fue apoyado por el público coreano Algunos fans extranjeros se unieron al fandom de este grupo Y además uno de los integrantes de la alineación de New Kid perteneció a SM Rokies Perteneció a la línea de trainers que estaba preparando SM Entertainment Pues resulta que este grupo debuta durante el año 2019 Sacan una canción con un título en español De ahí vuelven a hacer otro comeback a mediados de noviembre de 2019 Y de ahí se embarcan en sus promociones hasta inicios de 2020 A partir del mes de febrero el fandom se empezó a dar cuenta que había como cosas turbias por allá Porque de hecho el fandom de que se puso alerta Cuando se dieron cuenta que uno de los integrantes de este grupo Había posteado unas historias bastante raras a través de su Instagram En el que él decía que pues ya estaba cansado, que estaba frustrado O sea el fandom se asustó porque empezaron a creer que este integrante llamado Han Sol Que es el que pertenecía a SM Entertainment Estaba como que pasando por alguna serie de dificultades Por algún tipo de presión o algún tipo de depresión Cosas que pues desafortunadamente son muy comunes de ver en los idols Debido a toda la presión que tienen por parte de sus agencias Por parte del público coreano Y además de que el mundo del entretenimiento es de que agobiante Hasta ahí la agencia no había dicho nada Pero después de eso Hermanas, tres de los integrantes dejaron de aparecer en las historias En las cuentas oficiales de esta agrupación De hecho hasta el momento tres de estos integrantes Pues nada más no aparecen, nada más no han salido Cuando el fandom se empezó a dar cuenta de esta situación por allá del mes de marzo Por finales de febrero, inicios de marzo El fandom dijo Uy, 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 que está pasando A ver, le empezaron a pedir a la agencia Que explicara por qué la ausencia de tres de los integrantes Por qué, qué estaba pasando Por qué los integrantes no estaban promocionando Y al ser un grupo pequeño que recientemente debutó Que no tiene tantos fans como para hacer tanto ruido A través de la internet Pues la agencia cree que se puede aprovechar de mis comadres fans Y entonces, pues no les han respondido Acerca de la ausencia de estos tres integrantes Lo único que dijo la agencia hace un par de meses atrás Es que unos integrantes del grupo habían sido hospitalizados de emergencia Debido a ciertos padecimientos de salud Por temas de privacidad no les podemos decir Quienes son los idols que van a estar ausentes Y que se fueron al hospital O sea que están hospitalizados Desafortunadamente, algunos de los miembros están hospitalizados Para recibir tratamiento médico debido a los problemas de salud Todo esto la agencia lo dijo a través del fan café oficial del grupo Estimados fanáticos de New Kid En primer lugar, agradecemos a todos nuestros fanáticos por el cuidado y amor JFlow Entertainment tiene un anuncio Por favor comprendan que no podemos revelar los nombres Debido a cuestiones de privacidad Desafortunadamente, algunos de nuestros miembros están hospitalizados Para recibir tratamiento médico debido a que su salud lo requiere Se despidieron diciendo que la agencia los está apoyando Y que en cuanto ellos respondan bien a todos los tratamientos Y se encuentren mejor de salud Iban a ser reintegrados a la agrupación Y el fandom iba a tener más noticias Pero de eso hermanas ya pasaron meses A estas alturas el fandom se sigue preguntando ¿Qué pedo? ¿Dónde están? O sea, entendemos que tuvieron problemas de salud Sabemos que se tuvieron que ir al hospital Sí comadre, agencia Pero no seas culera Dinos más Dinos qué está pasando O sea, un común y debido a todo esto fue que el fandom agarró Twitter Y empezó a hacer conocida la historia de este grupo Porque además O sea, ni siquiera es como que el resto de los integrantes También hayan pausado las promociones Ah, porque miren, este grupo está integrado por 7 chicos 3 de ellos no están actualmente promocionando Porque no se sabe nada de ellos Los otros 4 han estado promocionando Y han estado apareciendo en programas de variedades Y han estado retomando sus actividades como agrupación Pero, pues la agencia no ha dicho nada acerca de los otros 3 integrantes El fandom lo que quiere saber Es dónde están Si pertenecen o ya no pertenecen al grupo Si fueron sacados de New Kid Si fueron hospitalizados y todavía siguen en el hospital ¿Cómo está su salud? ¿O qué le hicieron a mis comadres? ¿Por qué no están promocionando con el resto del grupo? Pues les digo, hermanas, que todo esto está bien extraño Porque el fandom, pues ha estado monitoreando muy al tanto Las redes sociales de este integrante Y se dieron cuenta Que a partir de la desaparición de estos 3 integrantes Decimos desaparición Porque pues no sabemos dónde están Pero tampoco es como de que hayan desaparecido De la tierra, del mundo, no Simplemente la agencia no ha dado noticias acerca De el estado de salud Ni tampoco de cómo se encuentran Viendo a ver las redes sociales de Hansol Se dieron cuenta Que la agencia ha estado reciclando Las fotografías de este idol Que fueron tomadas por allá del mes de enero Diciembre, noviembre del año pasado Y entonces, quien maneje las redes sociales de este idol Las han estado subiendo Como si fueran fotografías nuevas Comadres, pues resulta que mientras estaba editando este video Que ustedes están viendo Entré a la Twitter y pude leer más Acerca de lo que el fandom ha revelado Y opinado sobre esta situación Por un lado, una parte del público Y los fans de los chicos Se preguntan si quizás la agencia No esté revelando más información Sobre la situación de estos 3 integrantes Debido a que haya sido una petición De sus familias Suponiendo que todo lo que dijo la comadre agencia El día 20 de mayo Sobre la hospitalización de estos integrantes Sea verdad Y es que en este caso Si los chicos están pasando O pasaron por una situación complicada de salud Es posible que por respeto a sus familias Y a ellos mismos La agencia se esté absteniendo de dar más detalles Recordemos que muchas veces Los idols piden no revelar este tipo de información al público Por respeto a quienes son sus personas más cercanas Y si se trata de una situación de salud Pues comadres, creo que sí es comprensible Que por respeto la agencia Esté actuando de esta manera Les digo, suponiendo que todo lo que haya dicho la agencia En el comunicado del 20 de mayo Sea verdad Y es que realmente Pues no sabemos que está pasando comadres Como la agencia no ha dicho nada Y no se tiene un comunicado Por parte de los integrantes O por parte de la agencia Pues estamos como de que Ajá, en el limbo Por otro lado El fandom también ha escrito a través de Twitter Que todo esto podría tener algo oculto detrás Alguna maña Alguna Aquí hay gato encerrado Dicen los fans ¿Por qué? Porque algunos de los seguidores del grupo Postearon que habían visto un TikTok De uno de los mejores amigos Del integrante Han Sol Y en ese TikTok Junto a esta persona Aparecía el integrante Han Sol Y que se veía muy bien Y que se supone que Este integrante Era uno de los que estaba hospitalizado Según lo que había informado la agencia Por otro lado Otros fans opinan que Este TikTok Podría también ser material reciclado Al igual que el material que se ha estado subiendo En la cuenta de Instagram De alguno de los integrantes Y entonces el fandom pues está preocupado Y lo que piden es una explicación Acerca de estos tres integrantes Que no están activos dentro de la agrupación Que si están o ya no están dentro del grupo Saber cuál es la situación de ellos El fandom a través de Twitter Ha exparcido muchas teorías Del desaparecimiento de estos tres integrantes Y teorías que van desde Que mis comadres están todavía dentro del hospital Que todavía no se han recuperado Hasta teorías que posiblemente fueron Pues no sé Presionados por su agencia O que se encuentran emocionalmente Indispuestos para regresar a la agrupación Y un titipuchal de teorías También el fandom Pues está pidiendo la ayuda De otros fandoms de K-Pop Porque ellos son un fandom muy pequeño Son un fandom pequeñito Pequeñito O sea Les digo que este grupo recién debutó Y ahora es que el fandom Pues dice ¿Saben qué? No todo dentro del K-Pop Tiene que ver con IOA No todo tiene que ver con otros grupos Entendemos que son temas muy importantes Y son temas muy serios Pero Figúrense Que está pasando esto Con este grupo de K-Pop Es un grupo muy pequeño Les digo Que todo esto Que ha dicho el fandom Pues son teorías Y son rumores Y son como suposiciones Que el fandom ha hecho Luego de que Estos tres integrantes Pues no estén promocionando Con el grupo Hasta aquí el video Del día de hoy Desafortunadamente Todavía no hay una actualización Acerca del estado de salud O del paradero De estos tres integrantes De este grupo De New Kid Esperemos que pronto La agencia le pueda dar Una respuesta A sus seguidores Y a A todos los fans De este grupo Para saber Como se encuentran Estos integrantes O cual va a ser El futuro De estos tres integrantes Dentro de la agencia Dentro de la agrupación Para saber Que es lo que está sucediendo Porque pues muchos fans Suponen cosas muy heavy Y el único hilo de esperanza Que tiene el fandom Es que pues la agencia Anunció que estaban hospitalizados Pero de ahí más nada Ya no se supo La agencia Se hizo bien loca Y esperemos que próximamente Den más actualizaciones Sobre los integrantes Sobre la agrupación Y si ustedes No han ido a escuchar A New Kid Hermanas Tienen unas canciones Perronas Yo no los había escuchado Yo no Pues de hecho No conocía el grupo Pero hermanas Locas van a quedar Váyanse a buscar Todas las canciones Que tienen Escriban aquí abajo En los comentarios Si ustedes ya sabían De toda esta chisme Si ustedes ya estaban enterados Y pues nada chingos Recuerden que yo soy Shiro de Shiro no Yume Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye